Soy Claudia Cortés, nutricionista, gerente de nutrición, salud y bienestar en Nestlé, Colombia. Y hoy, que es el Día Mundial de la Alimentación, ¿cómo no hablar de nutrición? Siempre que pensamos en nutrición y en alimentación balanceada, caemos en el truco de empezar a hacer una lista de aquellas cosas que son balanceadas y aquellas que no. Y muchas veces omitimos de esa lista alimentos como por ejemplo son los dulces. Los dulces pueden hacer parte de una alimentación balanceada siempre y cuando aprendamos a consumirlos con moderación y en el momento adecuado. Debemos recordar que alimentación, si bien su fin principal es proveernos nutrición y darnos esos elementos que nuestro cuerpo necesita para mantenerse equilibrado en el día a día, también alimentación tiene una parte de placer. La alimentación juega un rol fundamental en nuestra vida diaria y esos pequeños momentos en los cuales necesitamos productos que nos proporcionen un sabor agradable y esos ratos de indulgencia son también fundamentales dentro del balance que juega la alimentación en la vida de una persona. Así que recuerden, los dulces, los alimentos como las galletas, los chocolates pueden hacer parte de esa dieta balanceada siempre y cuando los consumamos en el momento adecuado y en las proporciones y cantidades necesarias para cada persona.